Mi nombre es Magdalena Fernández, soy un artista plástico en Venezuela. El trabajo se ha desarrollado poco a poco de piezas estructurales, he ido pasando al video, igualmente con el mismo criterio de mínimos recursos y de crear una atmósfera donde todo pueda entrar. También han ido intensificándose como mis referentes históricos y han ido convirtiéndose en algo más consciente y premeditado. En esta pieza que estará mostrándose aquí, la referencia es una pieza de Mondriano, como ha habido referencias en otros trabajos anteriores a éste. Y también es muy importante en estas nuevas piezas en video la referencia no solo a antecedentes históricos, sino a cosas que suceden en el entorno, la naturaleza por ejemplo, o el sonido animal, o el sonido de la lluvia. En este caso, fue un sonido creado artificialmente de lluvia el que me hizo pensar inmediatamente en Mondriano. Y así nace esta pieza. El sonido de lluvia es un sonido que me prestó el grupo Perpetuum Yacile, que es un grupo esloveno, que ellos hacen un sonido moviendo las manos y saltando. Un grupo grande de personas simultáneamente mueven, hacen una percusión sonora. Y este sonido que simula la lluvia, en realidad es un sonido generado por personas. Este sonido, cuando lo escucho, me hace pensar inmediatamente en Mondriano y nace esta pieza. Es como yo la llamo la lluvia informalmente. Y está relacionada directamente con Mondriano, pero también siguiendo prácticamente los lineamientos de mi maestro, de mínimo recurso, punto, línea, superficie, un poco esos lineamientos, pero en movimiento y en continua transformación. Así nace esta pieza que ustedes van a poder ver aquí en el próximo video.